Buenos días, pues vamos a seguir con... ¿Por qué es tan importante y maravilloso hacer las interacciones biológicas? Bueno, porque a mí me parece muy importante e interesante, ¿no? Y bueno, hay muchísimo campo para que ustedes puedan participar. Yo creo que hay más preguntas abiertas, entonces que podemos colaborar. Hoy les voy a platicar un poco de las metodologías estas de redes en las que estamos impulsionando nosotros para entender estos patrones de diversidad en relación a las interacciones de herbívoros y plantas. Pero sí quiero hacerles la aclaración que yo soy usuaria. Entonces, yo utilizo los paquetes y a lo mejor algunos los utilizamos mal, pero no se vayan a tocar conmigo si estoy usando algo que no debo. Digo, obviamente tratamos de hacerlo lo más correctamente posible, pero yo no desarrollo ninguna de las técnicas, ni a veces no entiendo muy bien las formas detrás de lo que estamos haciendo. Por eso lo necesitamos ustedes, como que ustedes quieran. Entonces, hoy les voy a hablar del trabajo que estamos haciendo en Chamella. En Chamella estamos trabajando con los herbívoros, principalmente las arrugas, las arrugas que les estamos platicando, que son la fase larvaria de las mariposas y de las colillas. Entonces, porque es importante estudiar a los herbívoros en particular en este grupo de vegetación, bosque tropical calumifolio, son estas selvas secas que les contaba ayer, que durante la época de lluvias son muy frotosas, tienen un montón de follaje, y en la época seca son los panos ahí frotosos, y se dice, bueno, ¿quién quiere vivir aquí? Entonces, en estos sitios se ha evaluado la arrugía ya por varios años, y sabemos que en promedio a las plantas les quitan el 9% de toda su producción de varianeta, pero hay una varianza grande. Hay unas plantas que llegan a tener hasta 50 metros de infugniación, y otras menos, ¿no? En el caso de este tipo de vegetación, los principales herbívoros son medias absolutas, las plantas de los pirópteros, y su actividad se concentra durante la época de la lluviosa, que va desde julio hasta finales de noviembre, y después los árboles pierden las hojas, entonces ya no ocurre esta interacción. Y también me interesa estudiarlas, como les decía ya, porque estos herbívoros, cuando se vuelven adultos, pues son los polinizadores, ¿no? Entonces, si bien la herbívoría es una interacción que a mucha gente no le gusta, porque están quitando el tejido de las plantas, y entonces las plantas están llenas de hoyos, y si no tenemos esa interacción de herbívoría, después no tenemos a los adultos, que son los polinizadores, entonces es muy importante, es ver esta doble exclusión que tienen las variposas, ¿no? Entonces, así se ven en los bosques tropicales calos y folios, como es la época de lluvias, que es de cómo aquí hay vacas, entonces esa foto la puse a propósito ahí, porque la mayoría de los bosques tropicales calos y folios hoy están manejados en algún sentido, sea que hay vacas, o hay algún tipo de plantación o agricultura. Entonces, estos bosques, originalmente, cubrían un porcentaje importante de la República Mexicana, es un tipo de vegetación que corresponde al verde oscuro, que está bien aquí, que estaba la costa del Pacífico, hasta Chiapas, y aquí en la península del Icatán. Esta sería como la cobertura original, la que se supone era la cobertura original de este tipo de vegetación, era el 30% del país, entonces este es un tipo de vegetación que es muy importante para México, sin embargo, pues por todas las transformaciones antropogénicas, hoy se ve así, o sea, esto es lo que realmente queda, ¿no? el permanente de este tipo de vegetación, que casi toda esta parte blanca podría ser perdió, el bosque resucrante de los folios, y pues mucho se ve como islitas, y está bastante bien apretado, ¿no? Entonces, pues por un lado es importante estudiar este tipo de vegetación, porque es muy representativo de México, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que no es un bosque prehistórico, es un bosque que está manejado. Entonces, si queremos entender la dinámica que hoy en día, hay hoy en día en estos bosques, tenemos que entender no solamente la dinámica natural, sin la acción del ser humano, sino con la acción del ser humano, porque realmente estos sitios intocados, pues no existen, son descasos, ¿no? Como les decía, entonces son bosques que tienen una estacionalidad muy marcada, la temperatura mediano es altita, 24 grados, eso quiere decir que hay muchos días de 40 grados. Lo bueno de trabajar en estos lugares es que están junto a la playa, entonces puedes terminar de trabajar en la selva y te van a echar muy grabadas más así como México, y la verdad no cae nada más. En estos sitios, como ya les había dicho, hay mucha diversidad, no solamente de insectos, sino también de mamíferos y de plantas, y esta alta diversidad en particular en este tipo de vegetación está dada por la heterogeneidad ambiental. ¿Qué es cierto? Que hay mucho relieve, entonces dentro del mismo tipo de vegetación hay zonas que están a una diferencia como de 400 metros, y esto es suficiente para que haya alguna especiación. Entonces si tú muestras, dos parcelas juntas, enseguidas, vas a ver que la diferencia de vegetación es muy grande entre una y otra. Entonces esto hace que haya también mucha diversidad. Y lo que se refleja en las plantas, también se refleja en los animales. Como les decía, pues hoy en día la mayor parte del territorio está bastante transformado, tiene algún tipo de perturbación. Entonces si queremos entender los procesos que están ocurriendo nuestros ecosistemas, en el caso particular de las interacciones bióticas, pues hay que estudiar estos sitios perturbados, ¿no? Entonces una aproximación para estudiar la perturbación ha sido estudiar la asociación secundaria. ¿Qué es esto? Pues son los sitios que han sufrido algún tipo de perturbación, como agricultura o como ganadería, que después son abandonados y se recolonizan por la vegetación que existía originalmente. Entonces, digamos, en esta región es muy común que la gente desmonte para sembrar, pero como los suelos son muy malos, después de algunos años los tienen que abandonar y en el esquema dorno se vuelve a colonizar, ¿no? Entonces, este es un esquema de un bosque templado, perdón, que no se va a hacer la pregunta, pero en donde yo trabajo no hay niños, pero aquí hay niños. Entonces, digamos que cuando se... este sería el estadio cuando se abandona un pastizal, a los pocos años, digamos, entre 3 y 5 años se empieza a colonizar por arbustos, luego llegan otros árboles, ¿no? Para después de, en el caso de las selvas, de 20 o 30 años ya te vuelves a tener árboles grandes. Entonces, esto se ha estudiado en la vegetación por mucho tiempo, hay toda una teoría desarrollada en relación a la sucesión vegetal. Sin embargo, si nos ponemos a ver qué sabemos de la sucesión en las comunidades animales, no está bien estudiado. O sea, no sabemos quiénes son los primeros bichos que llegan y estos bichos que están llegando que es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, a mí me interesa esa parte de ver cuáles son los primeros especies que están llegando y cómo se va aumentando la diversidad y si esta diversidad puede llegar a ser tan grande como era en el bosque original, en el bosque nativo. Y además, si estos bichos están haciendo lo mismo que hacían en el bosque natural, o sea, natural en mi comillas, pero digamos en el bosque sin pertención. Entonces, esto es lo que hemos venido trabajando durante los últimos diez años. Pues ver cómo pasa la sucesión en las comunidades de animales. Bueno, por ejemplo, en Chamela, una poquita parte del tiempo se hace verla y la mayor parte del tiempo está con los gallos. La diversidad en Chamela, bueno, ahí se me olvidó decir por qué estamos trabajando en Chamela, es una reserva de la biosfera, es una reserva de la biosfera que se decretó ya hace más de cincuenta años, en donde la UNAM tiene una estación de geología. Entonces, esto ayuda mucho a poder realizar investigación. Tiene dormitorios, tiene comedores, tiene laboratorio, entonces, pues puedes trabajar infelizmente ahí. Entonces, en esa reserva de la biosfera casi toda es bosque conservado, pero en los alrededores pues hay muchos bosques perforados y pues son de las parcelas donde nosotros estamos trabajando. Lo que se ha descrito para Chamela es que hay más o menos mil cientos cincuenta especies de plantas, mil ochocientas especies de vertebrados, de las cuales seiscientas son lembidócteos, o sea, mariposas, doscientas especies de aves, treinta especies de mamíferos y bastantes angios y reptiles, ochenta y siete. Pero fíjense esta cuestión que también es importante, es el endemismo, o sea, especies que solamente ocurren en esa región. Entonces, en el caso de los mamíferos, veintisiete por ciento de las especies solo ocurren ahí en ningún otro lado de la vida. Y de los angios y reptiles casi el cuarenta por ciento, ¿no? Entonces, también, entonces es una región prioritaria para la conservación. En el caso de los invertebrados, le pongo en ahí porque no hay información. O sea, no sabemos cuáles de los invertebrados que están ahí presentes o en términos. Porque no tenemos estudios poblacionales, porque no hay inventarios más generalizados de este tipo de diversidad. Este es un anotos. Y de las plantas, el endemismo también es alto, debe ser alrededor de 20 por ciento. Entonces, esta es una foto de satélite, la de la reserva de la biosfera, que ya no se puede escuchar, que lo hacen así. Estas son las parcelas en las que estamos trabajando, en la estación de biología de este punto verde. Entonces, tenemos algunas, los bosques maduros que están dentro de la reserva, tenemos los bosques maduros que están fuera de la reserva, y todas las demás son parcelas con diferentes estadios sucesionales, es decir, que fueron abandonadas a ser diferentes tiempos. Lo interesante, yo me integré a trabajar a otro que se llamaba Otro, que es el manejo de los bosques tropicales, en donde se establecieron estas parcelas permanentes, lo cual ha sido muy importante para poder tener una foto que no sea solo instantánea, sino sea dinámica, y vamos a ver cómo hay situaciones anuales y ver qué es realmente lo que está pasando con la diversidad de este lugar. Entonces, ¿cómo es el diseño experimental de este proyecto? Son 12 parcelas que tienen cuatro estadios sucesionales, parcelas que fueron recién abandonadas, parcelas que tienen de tres a cinco años de abandono, parcelas que tienen entre doce insectos de abandono y el bosque maduro. Entonces, tenemos como todo un espectro en el cual suponemos que se va complejizando la vegetación y suponemos que también las comunidades animales. Para hacer en particular el mostreo desde donde pido úteros y cada una de estas parcelas se trazaron cuatro transectos permanentes, entonces, con una línea de veinte metros y marcamos todas las plantas que caen en este transecto, las identificamos y una vez al mes, durante la época de lluvias, vamos y mostramos qué hay en esos individuos, cuáles son las ondulas que están presentes aquí. Aquí dice el 2013, pero seguimos haciendo un poco de octa y tierra y que es así. obviamente con el paso del tiempo pues algunos árboles se caen, otros árboles llegan, también es un proceso dinámico y hay que volver a marcar las plantas y despecarlas. Durante los primeros cinco años de trabajo, les voy a dar a ver los resultados para la vegetación, entonces, en estas parcelas tenemos 1200 individuos, 200 árboles, de los cuales al cuarto año ya crearon nada más opciones de la vegetación y mortalidad que pertenecen a 140 especies de plantas de 36 familias. La mayor diversidad está dada por el mayor número de especies que pertenece a la familia leguminosa, son las que tienen palinas, así como los picoles pero en agua y los colorines, etc., las zampinias, las acasas, que son 44 especies con 577 individuos, luego hay otra familia que también es bastante abundante que se llama lorbiace, los antestes que tienen látex, luego otra más rara que se llama flacurbiace, oraginace y lorbiace, pero entre estas cinco familias pues tienen la mayoría de las especies. Las especies dominantes se llama populencia manipulata, cesalpínea, justicia y muchachie, a los que les interesa un poco más la vida. Ahora, en términos de la densidad por estadio suficionario, la densidad de árboles, pues tenemos obviamente que en los estadios iniciales la densidad de árboles es mucho menor, entonces el número de árboles por parcela pues llega a menos de 50 plantas por parcela, mientras que en el bosque maduro llegan a casi 200. en cuanto a la riqueza de especies, el número de especies presentes, ¿qué es? Sí, en la reposición anterior ¿qué son los números entre paréntesis? Este es el número de especies y este es el número de individuos. Entonces, en términos de riqueza pues tiene un patrón similar a la densidad, en los estadios iniciales hay muy poquitas especies de plantas, mientras que cuando ya tienes un estadio de 3 a 5 años aumenta el doble. Entonces, pareciera que la diferencia está entre el estadio de recién abandono y entre los 5 años. O sea, entre estos estadios ya no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces, este es como el primer patrón que nos llamó la atención y digo, esta es la parte como de ecología más básica donde vamos a poner la red. No sé, no se les esperen, pero hemos hecho todo. En cuanto a las orugas, pues hemos creado un total de 5.041 orugas de un total de 535 morfoespecies. ¿Por qué digo morfoespecies y no especies? Un poco por lo que les comentaba ayer, de que hay muchas especies que no tenemos su nombre y que nadie las ha descrito. Entonces, sabemos que son diferentes porque tenemos el código de barras que nos dice que no son la misma especie, pero todavía no se pueden asignar al nombre. Esperamos que algún día alguien de ustedes se quiera convertir en taxón como ya lo escriba. yo no lo puedo hacer, no es cierto, pero bueno, ya están en proceso de ser descritas algunas, otras a lo mejor porque se van a descritar. Y dentro de esta 535 morfoespecies están representadas en 20 familias. Esto quiere decir que también tenemos una diversidad bioginética grande, no todas pertenecen a un solo grupo. La familia más importante son los geometidos, que son los gusálicos y es impresionante. Estos bichos están muy sincronizados con la lluvia. Sabemos que tres semanas después de que empieza a llover y que llueve 5 milímetros, la abundancia es gigante. Entonces, si nos perdemos ese pico, ya sabemos que tenemos la pata y que nuestra diversidad de buqueo no está más porque de veras están muy sincronizados con la cantidad de lluvias. ¿Cuántos pasos que lo abrimen en estas reservas? ¿En esa reserva? Pues mira, vamos, el muestreo es como de 10 días. Somos un equipo de 5 personas que están muestreando, pero hay una persona que se tiene que quedar ahí, en chamela, para cultivar las órugas. Eso no les dije, pero sobre todo en los primeros años no sabíamos quién es la identidad de las órugas. Entonces, teníamos que llevarlas al laboratorio y cultivarlas hasta que se hicieran una heriposa porque en forma de adulto ya es más fácil identificarlas. Entonces tuvimos que hacer todo ese proceso. Entonces tiene que haber una persona en el laboratorio cultivándoles y tratándoles de continuación. Y como son muy especialistas, es muy importante que sepas qué plantas están subiendo. Si les das otra cosa, te va a ir. Entonces sí, es una temporada de campo larga, pero principalmente para una persona. Los otros tienen cuántos salidos dependiendo cuántos duran la temporada de hílias porque también es bastante variable. Les mencioné que más o menos en promedio llueve 700 milímetros de lluvia, pero hay años que llueve 300 y hay años que llueve mil. Entonces, la variación, la fluctuación climática es muy grande en esa región y es increíble que estos lichos pues están adaptados a esas convicciones a través de los lichos. Bueno, estos son datos de una tesis de maestría de Antonio López Carretero que les quiero mostrar para que vean que no solamente hay muchas especies sino que el reemplazo de especies año por año es muy grande. Entre 2007 y 2008 70% de las especies fueron reemplazadas. Eso quiere decir que solamente 30% se compartieron del año anterior. Por eso les comentaba que el primer año les dijo que nunca vamos a acabar con esto. O sea, les pareciera que el número es infinito de especies que puede ser. Y también el reemplazo entre estadios sucesionales es alto. En este cuadro se observa el nivel de especies que se comparten. En este índice va de 0 a 1. 1 se comparten el 100% de las especies y tiene aquí .29 que comparten el 29% de las especies. Entonces, entre el estadio intermedio y el estadio temprano en este año compartieron solamente el 29% de las especies. Pero fíjense es entre el temprano y el inicial y el 100%. Entonces, es muy alto el recambio. La heterogeneidad es muy alta también dentro de las órganas. Y este es otro gráfico pero aquí les hablo del reemplazo mensual. Entonces, no solamente hay heterogeneidad interanual sino también entre meses. Y esto pasa porque los ciclos de vida de estas órganas también son muy cortitos. Entonces, digamos que hay mariposas que solamente se encuentran en el periodo de julio o en octubre y así. También, si quieres documentar la diversidad que hay en esos lugares tienes que tomar en cuenta este reemplazo que hay entre meses. Entonces, la mayor similitud entre comunidades fue, por ejemplo, para el año 2007 entre agosto y septiembre que es alrededor del 20% pero en el 2008 fue entre septiembre y octubre. Aquí hicimos algunas correlaciones para ver como cuál de los factores ambientales pudiera estar más relacionado. Esto es de comunidades y encontramos que cuando hay más lluvias se parecen más las comunidades pero también este fue como un análisis exploratorio no tenemos todavía bien cuáles se parecen más y por qué. Hasta ahí sería como la parte más típica de ecología de cómo se estudia la diversidad. Ahora, con esta información lo que nos dimos a la tarea fue construir una red de interacción de qué orugas estaban asociadas con qué plantas y cómo cambiaba el estado de sucesional. Lo primero que se hace es una matriz de interacciones donde en la columna tienes las plantas y en la otra tienes las orugas y entonces ves qué orugas con el que planta. Y bueno, se ordena de la que tiene más interacciones a la que tiene menos interacciones y a partir de esto se construye la red. Bueno, mis gráficos no son muy buenos. En cuanto al reemplazo, ¿tienes se supone idea por qué pasa? O sea, no es que estén en competencia distintas especies y entonces en tu maestría no alcanzas a agarrarlas porque hay poquitas del año pasado o si hay sitios. Pues yo creo que son varios factores. Por un lado tienen que ver con esta heterogeneidad espacial que les decía. Entonces, nuestras parcelas si bien están distribuidas en el territorio probablemente no estemos abarcando toda la heterogeneidad espacial que hay en la región. Entonces hay algunas especies que algunos años no nos capturamos pero eso no quiere decir que no estén en la región porque es como nuestra limitación de nuestro y a lo mejor se estarían así solas. Pero la ventaja es que si tenemos 10 años de muestra entonces eventualmente esperarías que regresen a la actual y la otra cosa pues sí puede ser que haya competencia y que se excluyan y por eso están digamos que hay algunos especies que ocurren en julio y otros en octubre para evitar la competencia. pero todas estas cuestiones están abiertas y habría que explorarlas por una entre varias especies o entre todas las especies que habitan en el plan plan para saber cuál es la razón por la cual una está la crisis de la película de la iglesia al final porque en los años están presentes. También algunas especies tienen ciclos via anuales que no todos los años generan adultos que no producen su familiares porque este también es de las condiciones ambientales pero también son cosas que no también estudian se sabe para alguna o otra especie pero de las 535 no hay esa información. Entonces una vez que ya tenemos nuestra matriz de interacciones se construye la red en este caso trabajamos con redes biparticas que como decía ayer Natalia pues sí son limitadas obviamente estas especies también están interaccionando con otras cosas y probablemente tenga efectos sobre esta red pero en este caso lo que nos interesa ver es cómo se entamblan estas redes de plantas y herbivores y entonces dentro de estas redes pues tenemos varias métricas en las cuales nos hemos enfocado para compararlas entre ellas entonces lo primero que se calcula es el tamaño de la red cuántas especies de plantas y cuántas especies de animales están presentes en la red después se calcula el grado esto también se ha visto que es una métrica que es importante para la red de interacción que tiene que ver con el número de interacciones establecidas por especies entonces la mayoría de las interacciones la mayoría de las especies tienen pocas interacciones y hay algunas que son más generalistas esto es interesante porque la mayoría de las redes de interacciones bióticas que se han realizado son para humanismos ya sea para polinizadores o para dispersores y en ese caso son redes que son mucho que tienen una topología diferente porque hay más especies generalistas en el caso de las redes de figuría en general la mayoría son especiales sobre todo como son los patronos bueno la otra cuestión que nos interesa es ver la conectividad de la red entonces es como la facción de interacción registrada con respecto al total posible podrían todas interactuar contra todas pero lo que se observa en la naturaleza es que no es así entonces cuál es la conectividad de cada una de las redes entonces y es el número total de interacciones observadas y p es una especie total de plantas y una especie total de alejante luego otra medida que se ha propuesto en la literatura que es interesante para estudiar en estas redes de interacciones es el anidamia esto es si hay especies que interactúan más con otras y si las generalistas interactúan más con las generalistas o con las especialistas entonces el algoritmo que usamos se llama este NOP que es el que pusieron estos almeida neto y es un programa que también es libre entonces es el si está totalmente anidada sería una red que se ve así en donde esta especie generalista interactúa con generalistas pero también con especialistas y al revés igual mientras que las no anidadas se veían más como si fueran anidadas entonces una vez que calculas el anidamiento de cada una de las redes después para comparar estas redes pues también hay que hacer un proceso para ver la significancia del anidamiento se hacen a las utilizaciones usando este programa de alineado no es de niños sino de anidad y bueno entonces se ve qué tan anidadas están las redes y a nosotros lo que nos interesaba es ver si esto cambiaba con la asociación después otra métrica de la red que nos interesa es si estas son modulares o no es decir si hay compartimentos dentro de esta red de especies que interactúan más entre sí que cuando se me está y se calcula así la modularidad en donde bueno esto nm es el número de módulos l es el número de enlaces de la red l es el número de enlaces entre los nodos del módulo y ds la suma de grados de número de enlaces entre los módulos entonces obtienes un número para cada una de las redes igual para sus ¿no? ¿cómo es el número de los módulos? nm el número de los módulos pues eso es el programa no sé cómo lo calcula pero sería visual o sea ¿cómo se mueve ese programa? este anillado el loadout no pero este es el no es el programa sino es el el parámetro el programa bueno todos estos son de r pero eso no es un módulo entonces una vez que tenemos la modularidad para cada una de las redes igual se hacen la de analizaciones para ver si esa modularidad es diferente de la que pudiera ocurrir al azar si tiene algo malito a su fondo y entonces se calcula la modularidad de la matriz observada en relación a la modularidad promedio de la red y la de la y este parámetro en particular a mí me interesa mucho que es la promosqués o solidez de la red que tiene que ver con la susceptibilidad a la extensión entonces si quitas una especie de la red ¿qué le pasa al resto? ¿colapta o no? hay algunas redes que son más susceptibles a la extensión que otras en general esto se ha hecho para la tradición de mutualismos porque tiene de mutualismos porque tiene muchos sentidos desde ayer quitas a la abeja pues las plantas no se van a reproducir en este caso si quitas al herbívoro la planta va a estar infeliz pero en cambio si quitas a la planta el herbívoro no va a estar en ese sentido en este caso las redes no son simétricas para calcular esta ronda los tres se hacen unas curvas de extinción y se calcula el área bajo la curva para cada una de las redes entonces la fracción de especies que sobrevive después de la reducción de una especie se sostiene al calcular el área bajo la curva y pues se puede hacer de tres maneras una es haciendo el balazar pues sería la curva punteada otra es hacerla con la más conectada y luego tenerla menos conectada en el caso de estas redes son solamente de campo pero las verificamos en el laboratorio sobre todo en los primeros años que nos traíamos las urugas al laboratorio para ver que se estuvieran moviendo porque a veces pasaba por ahí la uruga y no se sacan entonces en realidad la interacción no existe pero es posible que esté comiendo otras cosas que tú no detectas en campo entonces eso también lo hemos hecho con algunas especies ver que prefieren sí esos son como partes de los proyectos que se han derivado no sé cómo yo si te espero ¿sabes por qué? principalmente porque las abundancias son bajas en otros lugares entonces cuando necesitan muchas réplicas ahí estamos siempre para poder probar realmente que esta especie se cometa algo ¿y aquí esto es como no sé las especies de plantas? bueno este es un ejemplo de plantas pero puede ser lo también conocido nada más que en realidad a las plantas no les importa si se extinga o sea se puede colapsar la topología de la red pero no se van a extinguir porque a las plantas no se las están comiendo tan felices ¿cómo decides si una planta está viva o no a partir de la tercera ¿estás un rudo? ¿cómo decides si una planta está viva o no? o sea ¿quiénes están vivos y quiénes no? lo que haces es la sacas de la red y entonces esa especie se extinguió y entonces ves cuál es la repercusión para la red que si hay extinción de secundarias si quitas una planta que tenía 50 urugas asociadas pues todas esas urugas si eran especialistas se mueren o sea si quitas el nodo quitas las aristas pero no todas solo las que eran exclusivas tuyas porque hay urugas que se alimentan de más plantas entonces esas se quedan con la comida alternativa entonces las redes que son muy especialistas son mucho más susceptibles a las entonces son como quitas un nodo y todos los nodos que queden solos están muertos en práctica ¿qué pasa con las plantas de especies? sí o sea en la práctica bueno en el modelo esa de la vida real no lo voy a importar pero como ¿qué pasaría? estamos o sea lo que queremos es predecir ¿cuáles de las redes son más robustas? ¿y cuáles especies son más importantes para mantener la red? podrían ser el experimento pero es algo que les gustaría mucho de la reserva si en este caso hay algunas especies que son migratorias pero son de la binomina no son como las aves que son migratorias de una migratoria de tierra en este caso aquí no hay mariposa monarca porque no se mueve no es la única si hay otras que tienen migraciones pero son pulmina por ejemplo los ganaderos reportan que algunos de los medidores son plagas de pan pero por lo general en los ecosistemas naturales no se ocurre en plagas porque lo que decíamos ayer es que tienen los depredadores entonces tendría que haber pasado como una perturbación grande podría ser que en las parcelas sucesionales no hubiera depredadores entonces se convertirá en plagas y estamos a buscar muchas oportunas no hemos encontrado eso hay algunas especies que son gregarias eso quiere decir que pone todos sus huevos o sea una mariposa pone todos los huevos juntos y entonces nacen todas las larvas juntas y van juntas así comiendo un árbol pero no podría decir que es una plaga porque pasa y no matan a los árboles pero si tienen una de fuertes en la reputación es una estimación en el sentido de que después de 10 años no hemos visto que se alimenten de trato pero nunca se intentó si hemos hecho experimentos y se mueren si les vas a comer entonces es un poco cruel hacer pero rigurosamente eso tendríamos que hacer saber que efectivamente no puede comer de nada pero si después de 10 años siempre la ves sobre la misma especie es probable que sí sea especialista o si no es especialista pues su mamá y después de eso siempre le pone como tal o puede que solo tenga una referencia pero si alguna necesidad o algo puede otra cosa sí puede ser porque si muestras 10 años y obtienes que siempre está en una pues cuando tienes la referencia que lo tiende a la especialización ¿o por qué les hace tanto que no? no, en serio no, en serio ¿o qué puede ser que pudieran alimentarse de otros pero si está disponible realmente no lo hace y no se le puede alimentar todo o sea podría ser que su mamá no sepa qué hay tratando de cuál se puede alimentar porque digo lo que pasa con estas oruclases es que están muy determinadas por dónde su madre pone los huevos ¿no? entonces si a ti te ponen el eucalipto y te lo puedes comer pues va a ser muy feliz y no va a ser de otra cosa si tu mamá te pone en el eucalipto pero no te gusta el eucalipto pues sí vas a ir a buscar ¿no? porque a lo mejor encuentras algo de lo que te puedas alimentar y a lo mejor no te mueres ¿no? pero sí puede ser que existan otras plantas de las cuales sean alimentos sobre todo lo que se ha visto es que bueno como les hablaba ayer de la defensa de las plantas muchos de estos metabolitos secundarios tienen que ver con la filogénia con la historia productiva ¿no? entonces las plantas de una misma familia tienen el mismo tipo de defensa ¿no? entonces por ejemplo si tú te comes una acacia es probable la acacia y hay otra acacia pero digamos aquí estamos hablando de los patrones que hay convicción a lo mejor no nos están hablando del especialismo estricto pero sí nos están hablando del especialismo estricto ¿no? también si están siempre en la misma planta puede ser porque están obteniendo alguno de los tres de sus metabolitos para continuar con una acción de fila ¿no? sí entonces las las madres que buscan específicamente las plantas porque por la vez es un cabello como también en los ciudadanos han hecho todo eso de cómo buscan estos por coloración o no sé ¿no? sí por cómo se por la o sea que tú llegues a estar en una planta depende de donde tu mamá ponga el huevo ¿no? y que donde tu mamá ponga el huevo pues tiene que ver con estas claves pueden ser químicas o físicas por ejemplo se ha visto que las hojas muy comidas o sea si hay un árbol muy comido las mariposas no ponen ahí todos se tratan de evitar esas plantas que pudieran ser un mal alimento para su bebés ¿no? tienen cierto tipo de cuidado parental para ello ¿y dónde ponen los huevos? ¿dónde ponen los huevos? pues depende de la especie pero muchas veces en el mes de las hojas a veces también sobre el tronco a veces en las presiones depende de cada una algunas ponen un solo huevo en cada hoja otras como les decía ponen más de huevo o sea las mariposas monarcas por ejemplo ponen un hidráulico así se evita un poco la competencia y transresidencia son hidrágonas pero hay otras que son gregarias que tienen la ventaja de que al estar juntas pues evitan un poco la decreación y se van moviendo así y esas que les digo que son gregarias además son muy implicantes ¿podría ser que uno a uno depende de una planta en específico y que por ejemplo se quitaras como el nodo de la planta en la vida real la población de las mujeres sería como se quitaras como el nodo completo o sea que la red no represente perfectamente o totalmente lo que podría o sea que la tendencia es tan fuerte que en realidad las otras conexiones que vienen no sean realmente importantes o por ejemplo que las otras veces las vimos alimentarse de otras plantas pero esa otra especie es tan rara que no la encuentran entonces de todas maneras se muere la población porque a pesar de que haya una planta por ahí deje que la encuentre porque no muere entonces solo que mueren las plantas no han hecho eso porque si se considera lo de la polinización si deberían hacerte las plantas y las otras sí ese es como el siguiente paso en donde estamos ahora empezando a estudiar a los adultos ver si están polinizando las mismas que se comen u otras o los pernos tratados esos datos todavía no se ayudan a hacer pero sí bueno entonces también calculamos el grado de especialización entonces es ver el posible espectro de interacciones que pudiera haber en realidad cuantas son especialistas y cuantas son generalistas también le dicen que es la enfermedad de Shannon entonces si se han dicho y se de Shannon desaparece la probabilidad de que los testes aparecen las personas pero bueno a ver que estas son las redes estas son las redes para los primeros cuatro años de estudio estos son todos los pastizales juntos los estadios tempranos tardíos y sempre entonces lo primero que se puede ver es que las redes de interacción en los pastizales pues son más chiquitas hay un menor número de especies en relación a los otros estadios pero fíjense como en los otros estadios pareciera no haber tantas diferencias porque esto es agujímetro ahorita vamos a estar ya pero como que son las primeras cosas visuales también les quiero decir que el tamaño de las barritas o sea cada una de estas barritas es una especie y el tamaño de la barra tiene que ver con su abundancia entonces si una barra es más grande es que tiene más individuos más plantas en esa parte entonces hay algunas especies que son bastante abundantes y otras que son poco abundantes tanto en la parte de las plantas como en la parte de las órdenes entonces estas son las redes para los cuatro primeros años de trabajo y entonces lo ves así y dices bueno pues si se ve que algo está pasando pero piensa que entonces bueno por eso calculamos las métricas del árbitro para que podamos hacer algo más quantitativo digo lo que sí podemos ver es que las redes de los plantizales son siempre más pequeñas que los otros pero no podríamos saber si hay diferencias significativas entre los estadios donde ya hay algo parecerá que no muchas pero no sabemos entonces si juntamos todos los años así es como se ve en las redes con todas las interacciones que hemos observado en este caso es al revés bueno las redes siempre es en plantas y en la plata y en azul tenemos a las otras entonces si hacemos como el conglomerado de todas las interacciones observadas en esos cuatro años así se ve entonces bueno hicimos comparaciones tomando cuenta de las réplicas para ver los diferentes parámetros de los que se estaba hablando entonces como vimos a ojímetro el tamaño de la red pues sí es más chiquito para el pastizal que para los estadios y no hay diferencias significativas entre estos solamente entre el pastizal y los que ya tienen ánimos ahora también es interesante que la conectividad es más grande entre las redes del pastizal que el resto entonces de alguna manera estos pastizales están más están más conectados que los otros y miren esto es lo que el otro día no lo sé a mí el cual el Miguel les decía que es una de las cosas que hay que que necesitaría explorar más que no es lo que pasa y es esto de la especialización la especialización es muy alta pero no varía entre estadios y sesionales o sea cuáles son las reglas de ensamblaje estas cosas que hacen que el nivel de especialización se mantenga constante independientemente de la identidad de las plantas y de la identidad de las células y luego también la solidez que es que tan susceptible es a la perturbación de las redes vemos que sí hay diferencias entre el pastizal y los estadios donde ya hay algunos están como inversamente relacionados una red que tiene más conexiones pues parece ser que es menos sólida que el que las entienden entonces bueno la buena noticia de esto es que las redes se restablecen o sea eso no lo sabíamos al principio no sabíamos si íbamos a encontrar que durante la sucesión se pueden restablecer estas interacciones podría ser que están ahí los árboles pero no llegan las orugas y no podemos volver a tener esta red de interacciones que teníamos en el bosque no duras y parece ser que sí es así una vez que empieza a haber árboles empiezan a llegar las orugas y las orugas hacen lo mismo que hacen en el bosque no duras oye pero me dicen que una red más de cada de los pues parece esta red las redes de los pastizales son más susceptibles a la extinción o sea si esta vez se la quitas para que tiene algún nodo de grado muy alto entonces eso el pastizal tiene el red de grado más alto y entonces son más susceptibles a la extinción pero una vez que ya pasan las redes de grado pero fíjense como las redes que les había enseñado pues estas no son anidadas o sea porque aquí no hay especies generalistas que tienen interacción con generalistas y con especialistas sino más bien son más modulares porque los módulos tampoco son muy evidentes ¿no? a veces que te ponen el libro texto precioso no sé o sea por aquí podría decir que hay un módulo pero de todas maneras este módulo se conecta por acá entonces no quedó tan claro cuando hicimos el análisis de modularidad pero bueno este parecía que sí había módulos pero que no eran significativamente diferentes del que encontrarías a la sangre entonces realmente es como un híbrido no hay no es ni anidad ni modular no sé qué tipo de regla pero bueno esto no se debe decidir pero bueno entonces esto a nosotros nos dio mucho gusto pensar que la sucesión en estos bosques si hay perturbación antropogénica sí se pueden restablecer las interacciones entonces no está todo perdido para la biodiversidad porque sí podemos volver a atraer a esta suburbita tuvimos muchas críticas porque decían pero no digas eso porque si dices eso entonces ya no tenemos que conservar los quemados pero no porque lo que es importante resaltar aquí es que todo esto puede ocurrir pueden restablecerse las interacciones porque hay una reserva muy grande entonces esta reserva es la fuente de propágulos que permite que colonicen las órugas si no hubiera esa reserva probablemente no puedan ¿cómo se define la conectividad? la fracción de las interacciones registradas respecto a la posible o sea de todas las interacciones que se pudieran establecer ¿cuál es la que realmente es? o sea ¿cuáles son las interacciones? si hubiera una si todas se conectaran con todas sería una conectividad de 100% pero no es así porque tiene estas restricciones fisiológicas que no todas las orgullas se pueden comprar en todas las plantas ¿sí? ¿me entiendo? sí bueno y otra de las cosas que medimos no solamente es la red sino qué tanta agriboría tiene las plantas o sea qué tanto se las trajo en industrias o lugar y queríamos ver si se reflejaba esta cantidad de área que le han consumido en relación a las redes ¿no? y pues no es tan así ¿no? porque ahí sí hay diferencias entre estadios el estadio temprano y el maduro tienen más de agriboría que el saliente medio entonces ahí o sea si fuera un reflejo tal y cual de la red de interacciones entonces tendría que ser igual aunque aquí cabe una salvedad y es que no medimos agriboría en todas las plantas sino solamente en una serie porque hay unas que tienen una serie así y no suplacción entonces digamos lo hicimos con las que se podía bueno durante el transcurso de este trabajo tuvimos una perturbación natural en el año 2011 entró un huracán bastante grande no el patricia que llegó hace un año sino el huracán jova que cayó justo en nuestras parcelas entonces nos dio una oportunidad para evaluar si lo que nosotros habíamos visto que pasaba con la sucesión con una perturbación antropogénica era igual a la capacidad de recuperación de un huracán entonces bueno este huracán jova que pasó el 12 de octubre al final fue el mayor desastre que hizo no fue tanto por los vientos sino por la cantidad de agua cayó muchísima agua porque este los poblados estaban todos sin hogar y se cayó en los altos hubo algunos muertos no tantos dramáticos pero bueno y bueno cayó digo en términos de catástrofe nacional pero fíjense la cantidad de lluvias recuerdan que les dije que llueve 700 milímetros entonces si de un sopetón en dos días caen 300 milímetros pues obviamente eso tiene un efecto muy grande en tal vez que pasa entonces en estas mismas parcelas vimos que pasaba con el huracán entonces aquí primero les voy a dar los parámetros de la ecología clásica como les decía de riqueza y luego vamos a ver qué pasa con las redes aquí les estoy mostrando los datos de riqueza de orugas a través de los años en los diferentes estadios entonces tenemos el estadio intermedio que es la línea continua temprano que son los cindiones la selva que son riqueza más chiquitos y el pate sal que no se ve pero son culteas lo primero que se ve si se fijan acá tenemos un índice de riqueza de orugas que en este caso usamos un flechado y lo que se ve primero es que hay una variación gigantesca entre años entonces las parcelas de pastillas intermedias por ejemplo por decir algo tienen algunos años pueden tener 70 especies y otros años pueden tener 20 especies entonces esas son las mismas parcelas mosteadas y las parcelas por ejemplo de pastizal algunos años tuvieron 50 otros años tienen hasta 100 y otros años bajan a tener 20 entonces hay tanta variación interanual que en el año de Joga después de 2011 entonces nos esperábamos en lo que hicimos el monitoreo de que de gastar un Joga fue en 2012 entonces no hay diferencias significativas a lo que está pasando en la fluctuación normal del sistema entonces esta perturbación extra que lo ves desde el momento y dices 300 milímetros de lluvia deben de ser muy impactantes para las poblaciones de Uruguay pues pareciera que no o sea en estos sitios en particular para la riqueza de especies no fue importante bueno ¿qué pasa con la abundancia? a lo mejor no cambian el número de especies pero cambian las abundancias pues tampoco hay una variación muy grande igual bueno se borran los estadios cada línea igual es un estadio de sucesión entonces pues que fluctúan entre muchas orugas y pocas orugas independientemente del estadio sucesional que se nos abran así se veían las redes de interacción entonces bueno otra vez al ojímetro vemos otra vez que las redes del pastizal son más pequeñas que las otras pero ese patrón se sigue manteniendo no es que estos se hayan achicado muchos se hayan vuelto un número de esas y el tamaño de la red sigue igual entonces en este gráfico podemos ver la comparación de los atributos de la red el tamaño la conectividad la especificidad y la solidez para los años previos a cova y post cova entonces en este caso aquí tenemos los diferentes estadios no son los años de nuestro OCA sino de este que no se ve aquí está el pastizal el estadio inicial el estadio intermedio y el esquema en cada uno de estos gráficos entonces el año 2012 es el que quiero que se fije es el año entonces tendría que haberse desplegado lo que pasó en coma entonces pues miren el tamaño de la red hay diferencias entre estadios sucesionales como habíamos visto el pastizal es más pequeño pero entra dentro del resto no hay diferencias entre años porque la variación es similar a lo que ocurre entre los años en cuanto a la conectividad ahí fue el único parámetro que fue más claramente significativo pareciera que aumentó la conectividad en el año para el estadio inicial y el intermedio pero pues es más final significativo entonces tampoco tenemos una explicación para saber por qué la especificidad tampoco cambió en el año 2012 fue el menor eso sí en todos nosotros pero aquí no estoy mostrando las barras de de una placa y en realidad pues entra la variación en lo que ocurre en los otros años y la solidez también pareciera que es mayor pero la diferencia no es significativa otra vez las barras de fuerza son muy grandes entonces se trata marina entonces nuestra conclusión con esta parte del trabajo es que pues parece ser que lo mismo que habíamos visto en relación a la perturbación de que las redes se pueden restaurar con un huracán de esta categoría parece que no tiene y el siguiente es sí, no Patricia ahora lo estamos debatiendo pero es que el año pasado ahí estoy segura que sí va a ser muy fuerte el efecto de hecho ya vimos las abundancias sobre todo están por los suelos hay muy cosas sin debiles entonces bueno depende de la ¿no han evaluado el efecto de incendios? o sea sé que igual un incendio tal vez va a alcanzar un poco sería interesante evaluarlo sobre todo para ver si cambia esa capacidad de recolonización porque la selva se sentía diferente a los americanes pero no 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 y otra cosa que evaluamos para ver en las redes que se me olvidó mencionar antes es esto de la ¿qué tan importantes son las especies para la red? hay especies que son centrales o core en inglés y cuáles son periféricas entonces me sugerían que viera que había pasado con el huracán y cambiaban estas especies cuando se las especies centrales cambiaban es chistoso porque la identidad sí cambia o sea quién es la especie central cambia entre años pero el número de especies no cambia entonces hay mucha variación otra vez si consideramos todas las especies de orgullas hay 46 especies que se pueden decir son centrales que son las que digamos llevan la red pero solo hay una de 1 a 7 en cada red depende de cada año depende de cada estadio eso no es tan estable y las que sí son muy comunes pues son estas son 3 especies que son digamos las que llevan la batuta en estas redes de interacciones aquí es si contamos cuántas especies centrales hay en los diferentes estadios en el paso de los años desde el 2007 para el estadio del pastizal había 1.5 especies centrales en el 2008 3 en sí también hay mucha situación pero el año de Copa no es diferente al año del 2007 no se manifiesta tampoco el efecto del huracán sobre estos carreros y carcelanos ahora bueno con esta información como les decía a mí me interesa también la parte del manejo de la biodiversidad bueno pues ya sabemos que hay especies de árboles que atraen un montón de especies más que otras entonces podemos utilizarlas como nucleación para traer un montón de diversidad vamos a ver si es posible hacerlo y sobre todo hay como toda una discusión en relación a la restauración de las selvas secas hay gente que dice que no es necesario restaurar que nada más pones una cintita excluyes a las vacas y aquella cosa va a suceder sobre pero el problema es que muchas veces esos terrenos ociosos vuelven a usar esos ociosos como dice la gente los vuelven a usar para algo más y en cambio si lo haces activamente pues digamos que aceleras un poco la restauración de estos lugares en relación a esto también quería mostrarles aquí como la sociedad de restauración internacional dice que genera la restauración se mide como que si hay cobertura vegetal ya está restaurando un sitio pero pues no es así o sea si en un sitio plantas puro eucalipto pues probablemente si hay cobertura vegetal pero el funcionamiento de ese ecosistema pues no es igual a la lojera del bosque entonces si queremos realmente restaurar los sistemas tenemos que medir estas funciones ecológicas y bueno pues proponemos que una de ellas es de rigor y alguien lo que nos está haciendo entonces nuestra primera aproximación a esto fue decir bueno ¿qué pasa con las parcelas restauradas en relación a una parcela sucesional? ocurre lo mismo o sea si tú dejas a la selva da igual además le pones el cintito que no entre las vacas y ves que tienes unos que colonizan son los mismos que colonizan cuando tú estás sembrando plantas activamente entonces este es un trabajo que hicimos también ahí en la región de Chamela en donde había una parcela restaurada y una parcela sucesional en este caso este artículo nos costó muchísimo que lo publicaran porque no teníamos réplica pero yo le decía pero es que no hay más parcelas restauradas nadie ha hecho esto déjenme por favor publicarlo porque es importante entonces tenemos que hacer malabares incluir las parcelas de bosque maduro etcétera al final lo podemos publicar pero pues lo que quiero decirles es que también el trabajo en ecología luego es bien complicado necesitas muchos años de trabajo para tener patrones y luego las réplicas no son réplicas de la de veras y eso es lo que nos ha hecho la cantidad de raíz de lo mismo entonces lo que obtuvimos en este trabajo es que en la parcela restaurada teníamos el mismo protocolo de muestra teníamos transectos en el mismo tamaño y entonces veíamos cuántos bichos había ahí asociados a las especies de clases que estaban ahí creciendo entonces obtuvimos 46 especies de orugas en la restaurada y 32 de dos especies en la sucesional y aquí es interesante que también había alta heterogeneidad o sea que el número de especies compartidas entre las parcelas era rango sin embargo las familias eran las mismas y la más abundante era la pirámide después la geometría y la pirámide esto son las curvas de rango abundancia no sé si las han visto pero básicamente lo que hacemos aquí es graficar por grado de abundancia de la especie más abundante a la menos abundante y ver en relación a qué tipo de curva tiene si se fijan pues son parecidos no hay algunas especies que son bastante abundantes pero la mayoría de ellas son un poco normales entonces además de esto lo que vimos es si estas especies no todas las especies de árboles estaban en una parcela estaban en la otra pero en las especies que sí se compartían vimos si la comunidad de orugas asociada era la misma o era diferente entonces para hacer esto hicimos un análisis de acupamiento usando el índice de bright furtis y entonces comparamos dos especies de plantas una que se llama poplanesia y otra que se llama leocarpus y vimos qué tanto se parecían las comunidades de orugas o sea si las especies que estaban en la poplanesia de la parcela restaurada eran las mismas que estaban en la sucesional o si se parecían más las de restaurada de orugas y restaurada en el corpus y lo que vimos es que las orugas se han deído los libros porque se apusen más a la sucesión a la hospedera que al sitio donde están entonces lo que le interesa a la oruga es que esté ahí la planta de la que se alimenta entonces pues si se parecen más las comunidades de la especie aunque estén en una restaurada o en una asesina o en una asesina la otra entonces esto nos está hablando de que sí efectivamente hay esta selección del alimento que es parte de las orugas después comparamos estas esto ya es la comunidad total sin importar a qué planta están asociadas y lo comparamos con los tres bosques conservados que teníamos y las comunidades de orugas se parecen más entre las parcelas restauradas y las institucional que las parcelas conservadas entonces pues si bien habíamos visto aquí decimos que sí pareciera que pues la restauración una cosa que olvidé decir es que esta parcela restaurada es 10 años más joven que la otra es decir aquí ya tiene una comunidad que es bastante similar aunque si vemos en relación a los tres conservadores se parecen más entre la restaurada y la institucional y la conservadora en este punto todavía no estábamos viendo las redes de interacción porque todavía no tenemos la réplica pero ahorita les voy a mostrar otras redes en otro lado aquí también decidimos evaluar la eniguría para ver si estas orugas que estaban presentes en las plantas estaban haciendo lo mismo o no comían igual entonces vemos otra vez que la eniguría es más dependiente de la planta en la que está que de la parcela donde está entonces por ejemplo la planicia penículata tiene el mismo nivel de eniguría en la parcela restaurada que en la institucional y el deocardos palmos también tiene más eniguría un poquito más eniguría en la institucional pero pues siempre es mayor que esta entonces la moraleja de este estudio es que pues pareciera ser que la instalación si sirve es si hace lo mismo que la institucional y acelera pero como tuvimos tantas críticas con respecto a las réplicas dijimos bueno vamos a hacer un experimento donde tengamos réplicas de restauración y veamos si se cumple lo mismo y ahora sí que tuvimos una ventana de oportunidad porque unos señores ahí en Chamera querían restaurar un buen derecho de de tierra digo no era que fueran almas de la caridad sino que este quiere pagar servicios ambientales para que los deje poner algunas desarrollos ahí en la costa de Jalisco entonces pero lo bueno es que nos dieron chance de diseñar con ellos cómo iban a hacer la restauración entonces pues sí se restauraron 10 hectáreas de selva lo cual no es nada trivial o sea se me fijan este terreno así un cabrón un diablo a cargar todas las plantas se sembraron 11.000 plantas y árboles y a la capa de los dejecitos entonces este se utilizaron tres tratamientos no cuantos tratamientos acolchado plástico que es el que se utiliza para la agricultura entonces queríamos ver si ayudaba como la regeneración que hubiera este acolchado porque conserva la calidad una en donde nada más se generaron los árboles otra con siembra más chapeo quitar los pastos que están alrededor del árbol para que no haya competencia y bueno uno los controla entonces se utilizaron dos especies nativas y cinco lomas y se restauraron un total de 10 cargos entonces en cada una de las lomas teníamos varias reproducciones dentro de esa loma de las parcelas control las parcelas sin chapeo las parcelas sin manejo y las parcelas con el acolchado y así se veía el acolchado y vean desde Google Earth se ven nuestras mamas hoy en día como ya crecieron los árboles ya no se ve blanquito pero sí el efecto es bastante fuerte ¿dónde? se veía desde la distancia sí qué miedo entonces bueno lo que hicimos después de dos años fue evaluar qué había pasado con las urnas otra vez enfocándonos esto de los herbivores si llegaban a colonizar estas plantas y si les daba igual el tipo de tratamiento que les habíamos puesto hicimos igual un muestro mensual durante la época de lluvias y bueno estos son los resultados que tenemos entonces aquí están las 12 10 especies de plantas las especies de plantas y tenemos el número de individuos y la riqueza de especies de urugas que encontramos en cada uno lo primero que pueden ver es como hay una varianza muy grande en particular esta planta milicidia sepium pues hay una uruga que le encanta y hay millones de que puede ser una de esas especies gregales sin embargo la riqueza de especies que llega no es tanto hay otras en donde es más equitativo por ejemplo este coral la cesalpinia platíloga pues tiene alrededor de 20 especies y 40 especies y como 25 individuos entonces pues más o menos hay un individuo por especies hay otras en donde muy poquitos llegan entonces pues aquí vemos que si hay una diferenciación entre que especies son los mejores atractores de urugas que otras entonces todas fueron plantadas al mismo tiempo y sin embargo no todas están atrayando el mismo número de urugas entonces si tú quieres atraer los epidócteros pues habría que pensar cuáles de estas serían las mejores para sembrar los sitios ahora luego comparamos si habría habido un efecto entre los diferentes tratamientos o sea a lo mejor el tratamiento de acolchado atraería más muchos que el otro y no no hubo diferencias significativas en los tratamientos entonces a las urugas otra vez no les importa el sitio donde está la planta sino que esté la planta o sea la identidad de la planta es donde les interesa estas diferencias no son significativas ni para la riqueza ni para la abundancia y bueno las diferencias en las comunidades de las que se habían reflejado en la erigoria pues sí hay diferencias pero no necesariamente tiene que ver con la erigoria por ejemplo apoplanesia caniculata esta tuvo poca erigoria esta sí es es 2.5% que fue otra especie que habíamos evaluado antes también tenía poca erigoria pero aquí tuvo menos y la especie que tuvo más dichos fue esta elisidiasetium pues sí tiene más erigoria que la autoplanesia pero no más el resto entonces como que esta relación entre la abundancia de las urugas y la erigoria no está grande pues quiere decir que una planta puede tener una sola uruga pero de todas maneras se la come mucho si es una especie más tragona pues le va a infligir no daño y así se ve en la interacción entonces juntando todas las plantas del mismo tratamiento obtenemos estos patrones aquí son los diferentes tratamientos de agonchado entonces en cuanto a los índices obtuvimos que las redes de agonchado tenían menos plantas o sea todos tenían el mismo número de especies pero en este caso hubo dos especies que no tuvieron urugas ahí sí no sé pero como que sí hay esa diferencia de alguna manera en cuanto a las especies que tuvieron un manejo y control no hubo diferencias significativas y el número de urugas pues también el agonchado parece ser menos que nosotros ahora en cuanto a los atributos de la red la conectancia pues fue más o menos similar y la robustez también pero la especificidad sí valió bastante entonces tenemos en el agonchado el punto 6% y si se acuerdan en las otras redes habíamos tenido un punto 7 el punto 7 punto y aquí hay el punto 13 entonces ahí sí hay unas diferencias que aún no hemos terminado de escribir porque está pasada si lo comparamos con las otras redes la conectancia allá iba desde el punto 08 hasta el punto 22 entonces pues estas redes tienen como están dentro del rango la robustez era alrededor del punto 5 y aquí es mayor y la especialización estaba aquí está que decía el punto 8 y el punto 7 y aquí está muy diferente entonces pues en este caso sí hay diferencias significativas en la restauración con respecto a las otras redes que habíamos estudiado pero aquí hay que resaltar que solamente son 10 meses de tantas y acá pues es toda la comunidad que está presente bueno otra cosa que evaluamos también es que tantas especies que solamente eran exclusivas de una especie de planta entonces por ejemplo en Guasuma hay hay 40% o 35% de las especies solo son exclusivas de Guasuma y pues el resto se encuentra en otras y en estas son especies compartidas entonces como que si hay una idiosincrasia de cada una de las especies de qué tipo de herbívoros pero ¿cuál es la diferencia entre en otras parcelas? o sea de las que tenemos en nuestra base de datos y estas son las que estaban aquí compartidas pues dentro de la restauración ¿me explico? porque pues tenemos la lista de todos los árboles de Chamel y aquí son en el botancillo de Liguanera pues compartían especies que no tienen que no tienen pero entonces las encontradas en otras parcelas y no tienen información sobre si son especialistas o no no más bien no son especialistas sabemos que no tienen otros planos y a lo mejor hay feriales sabemos cómo no tienen y estas son especies que no sabíamos que comer o sea a los 10 años demostró y todavía salen especies nuevas bueno ahora ahora les voy a platicar por último de otro trabajo que en este caso son redes de interacción pero evaluando son redes intraspecíficas en este caso no comparamos la comunidad de plantas de dos sitios sino la comunidad de bichos asociados a una planta en diferentes sitios en este caso estamos interesados en ver estas heliconias que son importantes para la conservación en el cerro son especies que se ha visto que son susceptibles y que son muy utilizadas porque les gustaron la gente de los campos y entonces se hicieron las redes de interacción no solamente con herbívoros sino con toda la comunidad de bichos asociados pero ese es otro trabajo que nos está interesando entonces se compararon plantas que estaban creciendo en claros en bosque y en sitios de margen en la carretera son dos especies interligones esas son las especies de margen y entonces aquí fíjense cada uno de los nodos no son especies diferentes sino son individuos diferentes entonces lo que se buscaba en este trabajo era ver si estar en el borde del camino no sea que tuvieras una red diferente a la que tuvieras en el cargo de bosque porque las condiciones ambientales son similares pero las condiciones bioticarias no porque la accesibilidad de los bichos me han ido a ti entonces al igual que lo que vimos con el disturbio de chamela tampoco son significativas las diferencias entre las redes también parece que las redes se restablecen o sea que son menos susceptibles a la perturbación de lo que se ha visto en las redes por ejemplo de virtuales en donde si son como más pichos en este caso parecería que los bichos si están las plantas ahí pueden llegar a la vez entonces pues eso es la verdad que dice entonces a mi me interesa esta parte de ver identificar las especies clave que pueden ser importantes para atraer una mayor universidad de epidócteros con esta cuestión de las redes pues hemos podido identificar esas especies y luego las llevamos a la práctica con estos experimentos de restauración y parece ser que eso funciona ahora lo que falta es ver esto que más desde el punto de vista de la planta cuáles a lo mejor sí pueden tener muchos herbívoros pero en realidad les van muy mal las condiciones de restauración porque las condiciones de la médica son fuertes y entonces si se las tomen mucho pues a lo mejor tampoco son las que quieres meter porque no te van a dar estructura de no sé cobertura y entonces las otras funciones de la restauración no se van a pues bueno agradecimientos muchos proyectos muchos estudiantes de nuestros colegas y ya lo que dice aquí el compañero es muy importante que no lo mencioné obviamente la comunidad de Urbán también se estructura alrededor del docen y nosotros aquí solamente trabajamos hasta tres metros probablemente para tener toda la complejitud de la riqueza de especies de ese lugar tendríamos que mostrar todo el árbol pero no porque implica una logística pero sí es cierto que falta eso y no sé si pude hacer la cuestión aquí es que imagínate todos los árboles que ya son 1200 cada vez entonces con la escalera y ves toda la forma en el musical o sea no se logísticamente necesitaremos en algunos lados como en Panamá y en las grúas son unas grúas que desde la grúa que se mire lo que está pasando en el 12 aunque de todas maneras son grúas que cubren un área específica que tampoco les permite tener papel en el 12 pero sí efectivamente no estamos cumpliendo lo que pasa en el 12 y el mantenimiento de esas interrupciones en el 12 pero solo digamos que hasta donde el pueblo tiene como un índice más alto de recuperación con respecto a otros tipos de vegetación ¿debería diferencia entre esas personas? pues la verdad habría que estudiarlo pero yo creo que pensando en esta cosa de que lo que les importa a las grudas es que esté la planta si existe la posibilidad de que lleguen las especies vegetales yo creo que las grudas llegan lo hicimos en otro lugar también no les mostré los trabajos en la sierra de Huautla que es también selva seca pero en otra localidad y también pasa lo que necesitan las especies que antes llegan siempre y cuando hay una reserva me te voy a dar a mí los estudios de la asociación tienen como una crítica muy fuerte y me gustaría saber cómo tú justificas que a pesar de que tienes un maestro de 10 años en realidad tú cómo sabes si eso en realidad está pasando en la asociación tú tienes estás sustituyendo el tiempo por el espacio entonces cómo ¿cómo justificas que que sí está cambiando eso en una asociación natural por así decirlo? pues mira lo que pasa es que hay como una discusión de cómo estudiar la asociación es mejor seguir una parcela a lo largo del tiempo o tener parcelas de diferentes edades y seguir cargando la de ellos aquí tenemos las dos cosas porque como tenemos hemos seguido la misma parcela durante mucho tiempo también o sea una misma parcela lo tenemos hace 10 años entonces ahí mismo está ocurriendo la asociación ¿me explico? y efectivamente ocurren cosas raras porque la parcela que estaba como pastizal hace 10 años pues ahorita ya tendrá que estar como una parcela de dos si la aproximación que tenemos es así y no ocurre tanto así hay mucha idiosincrancia de cada una de ustedes pero lo que sí te puedo decir es que sí se colonizan en esa parte de las llegan nuevos planos pero lo que pasa es que en nuestro muestreo al principio no estábamos incorporando esos nuevos árboles que llegaban para mostrar entonces por eso tampoco se ha visto que se incremente tanto la empresa pero no sé ¿tú cómo crees que debería estudiarse? ah no de hecho lo considero muy bien no 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 porque son preguntas que no están resueltas o sea pero yo tengo esa duda de cómo de si en realidad eso es lo que está pasando de si de verdad está reflejando un proceso que puede durar cientos de años en unos 10, 15 o sea de 20 años ¿no? y quizás no alcanzas a cubrir todo sí seguro que no alcanzas a cubrir todo pero sí mira hay unas parcelas que están completamente cubrientas por acacia porque hay unas especies que son muy agresivas y no permiten que pase nada y entonces se asumía que esas especies tenían sucesión detenida y hoy empiezan y después ya hay arbol entonces o sea tardan más tiempo pero sí sucesión iba a suceder pues mira la ventaja de estos bosques es que las plantas crecen bastante rápido entonces se tenía considerado que como de 50 años ya podrías llegar a tener bosques de la talla del bosque maduro y la cuestión también es que como hay mucha carencia de agua entonces tampoco los árboles son tan altos en comparación con los bosques del bosque tropical húmedo donde los árboles para llegar a la altura de 70 metros pueden pasar 200 años entonces ahí es la asociación y eso es rápido entonces también por eso podemos ver esta generación que creó en tiempos humanos ¿existen sistemas digamos in vitro o experimentales más rápidos o puede ser la asociación con un lugar y un poco más rápidos como no sé bacterias por ejemplo sí pues un poco la restauración eso es lo que busca acelerar los procesos porque hay especies que crecen más rápido entonces a veces cuando ocurre la asociación natural no necesariamente son las que se pueden establecer al principio porque tienen requerimientos a lo mejor más delicados pero si tú introduces las especies que crecen más rápido sí se aceleran hay otros sistemas la asociación en bacterias o no sé como sea supongo que también sí sí hay no sé voy a detrás de ver lo que estoy viendo pero no se podría hacer supongo que puede ser posible no y no está para empezar a la asociación de bacterias pero en última instancia se va a quedar corta cuando estás queriendo estar o sea para ver cosas que sí te cierren y que vas a poder atender de modo roto de modo roto sí pero digamos la evidencia de compañera cuando siempre lo ves en la misma planta pues aunque no sea especialista se comporta con los peces para los fines de la red que no se va a quedar no se va a quedar no se va a quedar te digo que en el infarto a bichos estamos separados si acá no tiene estados y entonces tú no sabes que esta peste ocurre también para mal pero a veces te dicen que es como etálogo para planta pero no puede ser es una gestación de un gusano no hay otro porque ellos estamos contiendo que no son cominglas que se puede producir con él también si por ejemplo esa especie de guasuma tiene un montón de las dudas que se la come y están ahí otras hay algunas que se comen por ejemplo en una parte de la opea o algunas están en enero o en julio y otras están en noviembre no no creo que si está uno y este hay unos patros que se comen ¿no? ajá también puede ser la selección por parte de los depredadores hay algunas coloraciones por ejemplo que te vuelven más susceptible a la depredación de hecho una alumna acaba de hacer un experimento con orugas de plastilina de reino orugas de café y orugas verdes entonces evaluamos la depredación y si hay diferencia significativa si eres verde es más fíjate con la que si eres y hay diferencias también en el tipo de depredador los pájaros prefieren las verdes y las avispas prefieren los gajos entonces hay que balance que son los otros factores que están determinando sistema y eso y eso es eso y eso es eso pues pues oye esto que decías de bueno dos cosas porque la sucensión y la restauración pueden ocurrir porque hay una reserva alrededor que es como reservorio ¿han encontrado alguna diferencia entre las aceras que están en un contexto distinto más cerca o parada de más cien sabes que eso no lo podemos evaluar con el contexto que tenemos porque digamos o sea con la la expansión en el espacio me parecía ahora hay otro proyecto que estaría empezando a evaluarse porque si efectivamente no es lo mismo estar a tres kilómetros de la reserva que estar a 60 y otra cosa hay en sistemas en los que es mucho más difícil ver la interacción directa por ejemplo con la materia lo que se hace es tratar de inferir a fredes a partir de la concurrencia de los mismos si suelen aparecer juntos ¿no? ¿cómo es cierto? yo creo que estaría bien padre creo que estos datos que serían ustedes verificados de teoría comparar los mismos datos pero solo tomando la concurrencia y ver como hacer como esa como modelo nudo exacto como probarla mientras que está usando mucho en otros sistemas no tenemos no puede saber no es decir cuando estas cosas reproducen más o menos esto o se estiman esto no eso está muy padre vamos a decirlo ¿sí? a mí me llamó la atención cuando dijiste que no había diferencias entre los niveles de especialización entre los distintos estadios de la posición pero no entiendo por qué yo tampoco para mí es una lógica que no haya diferencias porque en los 50 años no vas a tener procesos de especialización bueno es que me suena lógico que si tienes pocas especies de plantas pues lleguen los especialistas pero si lo ves desde el punto de vista de las plantas son las plantas que dicen más va subiendo quiere decir que crecen en cualquier lado entonces podrías esperar que ocurra lo mismo la idiosincrasia de este grupo no se queda así pero lo que sí llama la atención es que esto dependientemente de la identidad de quien está como si fueran compartimentos que se arrojó de jornalas así les iba a hacer un anuncio junto con Karina pues mi colega que les comenté publicamos editamos un libro de ecología y evolución de las interacciones bióticas por si les interesa para ahora la llévenlo no pero en el fondo de cultura se lo está como una serie de quien se lo va a llevar pero está barato y y Gracias.